Bienvenidos a Descubriendo el Tecrancio Oficial Hoy vamos a hablar de la tercera parte de Representación del Conocimiento Para terminar con esta parte de la Representación del Conocimiento vamos a tratar un tema que hasta ahora no hemos tratado prácticamente nada y que tiene su importancia, de hecho tiene una gran importancia Lo que pasa es que hasta ahora quería tratar todo lo demás y por último tratar este tema en un vídeo, como voy a hacer y se refiere sobre todo a cómo podemos en un momento dado hacer un mantenimiento más efectivo de la base de conocimiento y me explico, hasta ahora hemos supuesto que todas las lógicas con las que hemos estado trabajando eran lógicas monotónicas o que se llaman lógicas que tienen la propiedad de monotonía ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando nosotros en un momento dado agregamos nueva información a la base de conocimiento siempre podemos agregarla porque esa nueva información nunca anula la validez de lo que ya hay en la base de conocimiento es decir, la base de conocimiento va creciendo, va creciendo pero nunca nos tenemos que preocupar por la información que hubiese almacenada ahí anteriormente porque sigue siendo válida en todo momento es válida, ¿de acuerdo? eso en el mundo real no siempre es así de hecho a veces nos ocurre que tenemos que tratar con mundos que son cambiantes y lo que antes valía, pues ahora ya no vale por ejemplo, si son mundos dinámicos en el mundo dinámico, por ejemplo, podemos decir que hay un hombre delante de la casa pero ese hombre se va, se marcha y ahora ya ese hombre no está delante de la casa, por ejemplo o podemos en un momento dado trabajar pues con aspectos variantes pues desde el color del pelo de la persona hasta, no sé, desde la posición de los objetos, etc. es decir, todo lo que en un momento dado pudiera cambiar en el mundo pues puede hacer que invalide nuestra base de conocimiento ¿de acuerdo? entonces, ¿qué ocurre? que si tenemos que empezar a hacer mantenimiento es decir, si nosotros en un momento dado tenemos que cambiar cosas en la base de conocimiento eso nos va a traer una serie de complicaciones y serias ¿vale? dentro de la lógica todo este tipo de tratamientos todo este tipo de cosas que tienen que ver con el hecho de que se pueden modificar cosas que ya se han añadido anteriormente se llaman, bueno, lo tratan, mejor dicho mediante una serie de lógicas que se llaman lógicas no monotónicas ¿de acuerdo? lo que pasa es que nosotros en vez de entrar en esas lógicas lo que vamos a hacer va a ser, bueno, pues definir una serie de estrategias para poder trabajar con este tipo de problemas pero sin tener que, por así decirlo recurrir a toda una lógica nueva sino que lo que vamos a intentar es de alguna forma seguir trabajando con la lógica de primer orden de DL o con lo que trabajemos pero al mismo tiempo mantener la validez de esa base de conocimiento ¿de acuerdo? entonces, como digo una lógica es monótona o monotónica se utilizan las dos palabras monótona o monotónica si al agregar nuevo conocimiento a la base de conocimientos no hace falta modificar el conocimiento que ya existiera ¿vale? sigue siendo valido como he dicho antes la nueva monotonía va a desaparecer en cuanto empecemos a utilizar dos herramientas que hasta ahora las hemos comentado pero nunca, como digo nunca hemos entrado demasiado en profundidad en ellas ¿vale? lo primero es cuando hemos asumido que el mundo era cerrado ¿vale? pues desaparece ya la propiedad monotónica de la lógica como digo, hasta ahora no lo he comentado porque quería hacer un vídeo sobre estos temas en concreto pero cada vez que he comentado en vídeos anteriores que el mundo se asumía que era un mundo cerrado ya veremos ahora más en profundidad recordaremos lo que era esta asunción el hecho de asumir que el mundo cerrado ¿qué significa realmente? pues estábamos rompiendo por así decirlo la monotónica ¿de acuerdo? de la lógica no hemos comentado nada como digo porque ahora veremos cómo podemos tratarla dentro sobre todo de la lógica de primer orden que es la que más hemos tratado PDL recordemos que es un subconjunto de la lógica de primer orden ¿de acuerdo? pero también existe otro tipo de razonamientos que se llaman razonamientos por defectos que en algunos casos también lo llaman sentido común razonamiento común cosas así que en definitiva también es un tipo de razonamiento que tiene mucho que ver con el mundo real y que tampoco lo hemos tratado ahora veremos también más en profundidad en qué consiste pero básicamente lo que viene a decir es que nosotros damos por hecho ciertas cosas del mundo salvo que nos demuestren lo contrario entonces este tipo de razonamiento en el que por defecto las cosas son de una forma pero puede pasar que de pronto pues aparezca información que nos contradiga lo que nosotros creíamos ¿no? entonces eso tiene que ver con el razonamiento por defecto y rompe de nuevo la propiedad monotónica de las lógicas como digo existen las series lógicas monotónicas que se han definido para este problema en concreto pero nosotros como digo no vamos a entrar ahí no vamos a entrar a definir lógicas monotónicas y explicar y hacer sus entas y sus semánticas y demás porque creo que si tenéis curiosidad podéis ir a verlas pero creo que es mejor coger y hacer lo que hacen muchos investigadores hasta ahora que es coger la lógica de primer orden e intentar utilizar unos mecanismos para poder trabajar con ella ¿sabes? para trabajar con ese tipo de problemas pero sin cambiar de lógica seguir manteniéndonos la lógica de primer orden ¿de acuerdo? bien empezamos por la primera que es asumir mundo cerrado dentro de la lógica en el mundo de la lógica si nosotros vamos a la lógica de primer orden en principio cualquier variable de la cual todavía no se haya dicho nada pues no sabemos su valor de verdad no lo sabemos y como no lo sabemos pues resulta que lo que tenemos que hacer es no presuponer nada sobre su valor y hasta que no aparezca evidencias que nos digan pues si es verdadero o falso pues tratarlo como si esa variable tuviera un valor indefinido ¿de acuerdo? pero eso nos creaba una serie de problemas una serie de problemas dentro de lo que eran los mecanismos de inferencia los hacía ineficientes nos hacía que bueno pues las complejidades en vez de ser polinómicas fuesen exponenciales etc. etc. ¿qué ocurre? que para simplificar muchos de esos problemas decíamos vamos a asumir el mundo cerrado asumir el mundo cerrado significaba que toda variable que no sepamos su valor de verdad vamos a suponer que es falsa ¿de acuerdo? entonces si en un momento nosotros hacíamos una descripción del mundo pues decíamos el mundo pues resulta que se cumple que la variable a es verdadera y la variable b es verdadera bueno pues si aparte de la a y la b existieran otras variables como c, d, e lo que sea pues todas esas demás se suponían que eran falsas ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasaba? que eso estaba muy bien mientras que no apareciera información que nos dijera de pronto que la variable f es verdadera si ya hemos supuesto que era falsa y ahora suponemos que es verdadera tenemos un problema y tenemos un problema porque a lo mejor hemos utilizado la variable f como falsa para inferir pues a lo mejor g, h, i, j y hemos utilizado o sea, hemos hecho esas inferencias gracias a que la variable f era falsa si ahora de pronto aparece y nos dicen que la variable f es verdadera pues resulta que tenemos que modificar la base de conocimiento pero no solamente modificando esa variable sino todo lo que hemos inferido a partir de ella resulta que hay que revisar ¿de acuerdo? entonces asumir que el mundo cerrado como digo es cuando se da por hecho que si no se dice nada sobre una sentencia sobre una variable sobre lo que sea pues esa sentencia o esa variable se le supone un valor falso hasta que aparezca evidencia que lo contradiga ¿de acuerdo? entonces pues en principio pues le tenemos he puesto aquí un ejemplo por ejemplo pájaro x si x mejor dicho si x es un pájaro pues entonces significa que x vuela ¿vale? ¿qué ocurre? que esto es cierto pero ¿qué pasa? que mientras o sea mientras que no sepamos si x es un pájaro o no es un pájaro pues podemos suponer que x o sea es decir no es un pájaro y es falso y ya está ¿no? y no se puede decir nada sobre ella ¿qué pasa? que si ya aparece información sobre que si x es un pájaro pues ya podemos decidir que x vuela ¿de acuerdo? pero claro si subimos mundo cerrado pues si no sabemos nada sobre si x es un pájaro pues suponemos que no es un pájaro y si suponemos que no es un pájaro a lo mejor hemos hecho una inferencia diciendo de que x no vuela y ahora resulta que al aparecer el hecho de que x es un pájaro y sabemos que ahora sí que lo es pues sí podemos inferir que x vuela pero es que ya hemos inferido antes que x no vuela ¿no? y el hecho de que no volara puede haber hecho que se infiriesen nuevas cosas ¿sabes? nuevas sentencias a partir del hecho de que no volara entonces ahora tenemos que empezar a a tratarlo y a ver cómo podemos arreglar eso dentro de nuestra base de conocimiento ¿de acuerdo? en lógica de primer orden para evitar este tipo de cosas raras se suele utilizar una cosa que se llama circunscripciones ¿de acuerdo? una circunscripción es una variable o una sentencia que nos permite bueno pues tratar con los casos que son excepciones ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre? imaginemos en un momento dado el mismo ejemplo ¿no? que x es un pájaro entonces x vuela si x es un pájaro entonces significa que por defecto los pájaros vuelan entonces vamos a suponer que x vuela ¿pero qué puede pasar? pues puede pasar que haya pájaros que realmente no vuelen entonces para evitar ese tipo de problemas ¿vale? en las cuales se están suponiendo ciertas cosas y en realidad son de otra forma pues tenemos el hecho de que tenemos que introducir una circunscripción que es esta de aquí ¿vale? una conjunción ¿vale? diciendo que si x es un pájaro y x no es anormal es decir en definitiva x es normal es un pájaro normal entonces x vuela de esta forma nosotros en un momento dado podemos decir por ejemplo pájaro gorrión ¿qué pasa? que el gorrión es un tipo de pájaro no hay problema ¿vale? y imaginaos que tenemos esta primera de aquí pues si tenemos esta primera de aquí podemos automáticamente decir que el gorrión vuela ¿vale? vuela el gorrión de hecho ¿vale? pero imaginaos que tenemos lo de abajo tenemos que pájaro pingüino ¿qué pasa? que si tenemos esto de aquí pues podemos ya inferir directamente que el pingüino vuela y no es verdad los pingüinos no vuelan pero si tenemos esta de aquí ¿vale? si tenemos esta de aquí tenemos una ventaja ¿por qué? porque si nosotros utilizamos por ejemplo pájaro gorrión nosotros llegamos aquí y decimos x es gorrión ¿de acuerdo? pájaro gorrión ¿qué pasa? que anormal es gorrión pues en principio como no hemos dicho nada ¿vale? como no hemos dicho nada por defecto como se supone en el mundo cerrado pues suponemos que anormal gorrión es falso y como anormal gorrión es falso entonces la negación será verdadera y entonces podemos decir que automáticamente el gorrión vuela podemos inferirlo sin problema ¿vale? ¿qué pasa? que si en un momento dado queremos definir algún tipo de pájaro que no vuele pues lo único que tenemos que hacer es hacerlo como hemos hecho aquí abajo es decir que el pingüino es pájaro pero al mismo tiempo definimos pingüino como anormal ¿vale? entonces si nosotros tenemos una lista de 100 pájaros pues a lo mejor 99 de ellos lo definimos de esta forma diciendo que pájaro tal pájaro tal pájaro tal y si alguno de ellos en este caso el pingüino está normal en el sentido de que no vuela ¿vale? pues lo podemos definir así realmente esta circunscripción hay que crear una de ellas por cada una de estas sentencias es decir esta es la anormalidad que ocurre para esta sentencia en concreto pero puede ser que luego utilicemos pájaro en otras sentencias ¿vale? y esas sentencias pues tendrán que definir su propia anormalidad por así decirlo porque cada una de estas circunscripciones realmente esto son circunscripciones los variables o sentencias que se definen circunscripciones pues van asociadas a una sentencia ¿de acuerdo? de esta forma va a funcionar porque vamos a tener vamos a evitar las excepciones y así vamos a evitar cosas como decía antes de que en un momento dado pues resulta que nos estamos definiendo pájaro como o sea decir pingüino como pájaro y como bueno pues asumimos mundos cerrados pues asumimos de hecho que el pingüino vuela cuando eso no es verdad ¿qué pasa? que luego cuando más adelante nos damos cuenta de que el pingüino no vuela pues tenemos un problema porque hemos hecho toda una serie de inferencias ¿de acuerdo? suponiendo que porque el pingüino era un pájaro pues hemos definido que pues vuela y hace esto y hace lo otro y resulta que ahora ya nos damos cuenta de que no vuela entonces si no vuela entonces ¿qué pasa? que no es un pájaro ¿vale? pero si que es un pájaro entonces tenemos un problema y tenemos que empezar a actualizar la base de conocimiento en definitiva es eso o sea asumir el mundo cerrado nos va a traer una serie de problemas en cuanto al mantenimiento de nuestra base de conocimiento ¿cómo solucionarlo? lo veremos más adelante en el final del vídeo antes vamos a ver el razonamiento por defecto ¿de acuerdo? el razonamiento por defecto es algo bastante similar a lo que es el razonamiento o asumiendo el mundo cerrado ¿de acuerdo? lo que pasa es que en el mundo cerrado asumimos siempre que cada vez que no sabemos algo sobre una sentencia la asumimos que es falsa en el razonamiento por defecto es diferente porque no asumimos siempre que es falsa simplemente lo que hacemos es asignarle un valor por defecto es decir por defecto si no me dicen nada más asumo que el pájaro vuela como hemos dicho antes ¿no? asumo de que si X es un pájaro entonces X vuela y eso es un razonamiento por defecto en el sentido de que si no nos dicen nada más si no tenemos más información asumimos un valor de verdad para cada una de las sentencias ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que si de pronto llegan nuevas evidencias como digo que cambian ese valor pues tenemos que cambiar en un momento dado el valor asignado y bueno en principio no pasa de nada salvo que tenemos el mismo problema que teníamos justo anteriormente que hemos hecho a lo mejor inferencias en el que bueno pues hemos utilizado ese valor para inferir otras nuevas sentencias y si ahora cambiamos pues bueno pues tendremos que empezar a revisar lo que tenemos en la base de conocimiento para poder hacer que esa base de conocimiento siga siendo consistente ¿de acuerdo? ¿cuál es el problema tanto en el caso anterior como en este? que esas revisiones de la base de conocimiento suele ser un problema NP completo y esto significaba que era un problema intratable y que además no se conocía una forma de convertirlo en tratable o sea es decir teníamos un problema de tipo exponencial pero no sabemos cómo convertirlo a tipo polinómico o lineal ¿de acuerdo? entonces ¿qué ocurre ahora? pues que tenemos que empezar a definir una serie de técnicas que nos permitan por así decirlo convertir este problema de tener que actualizar la base de conocimiento pues a unas técnicas que nos faciliten la tarea ¿de acuerdo? va a seguir siendo un problema NP completo o sea es decir va a seguir siendo un problema pues que si la base de conocimiento es muy grande pues va a seguir siendo un problema de base intratable ¿de acuerdo? porque como digo es NP completo ¿vale? pero aún así no es lo mismo que sea muy exponencial o que sea menos exponencial ¿de acuerdo? entonces vamos a ver que podemos empezar a utilizar lo primero que podemos empezar a utilizar precisamente para razonamientos por defecto pero que también nos puede servir incluso para razonamientos de tipo mundo cerrado ¿de acuerdo? es asignar una probabilidad a cada sentencia ¿de acuerdo? ¿qué es lo que hacemos con esto? lo que hacemos con esto es decimos muy bien cada sentencia va a tener una probabilidad de poder o sea una probabilidad de poderse usar por así decirlo para realizar razonamiento en cada momento eso quiere decir que por ejemplo si nosotros estamos en una situación en un momento concreto pues vemos a ver que probabilidad hay de que esa sentencia sea verdad o se puede utilizar mejor dicho o sea verdad y se puede utilizar para hacer razonamiento si hay una alta probabilidad de que esa sentencia sea verdad entonces lo que podemos hacer es utilizarla y la utilizamos para hacer razonamiento ¿de acuerdo? pero si en ese momento la probabilidad de que esa sentencia sea verdad es muy baja entonces no la usamos para hacer razonamiento ¿de acuerdo? entonces esa es una una forma que bueno en teoría pues está muy bien pero en la práctica tenemos un problema y en la práctica es que es difícil saber la probabilidad de que una sentencia sea verdad o no sea verdad o sea en un momento dado tenga un o sea es decir ¿cómo calculamos esas probabilidades? no es fácil o sea hay veces que se dan situaciones tan complejas que es muy difícil saber si la probabilidad es de un 70% o de un 90% o de un 40% muy complicado entonces si se han intentado algunos métodos o sea algunas técnicas de este tipo pero tampoco o sea es decir la técnica en sí el concepto es bueno pues es bastante bueno el problema es que al llevarlo a la práctica no es tan sencillo ni tan fácil ¿de acuerdo? pero aún así bueno pues sería un poco de alternativa a tener que precisamente revisar esa base de conocimiento que bueno pues tiene su complejidad ¿de acuerdo? bueno visto esto que básicamente se resume o sea todo lo que hemos visto en este vídeo hasta ahora se resume en el hecho de que si aparecen nuevas evidencias que cambian la información que tenemos en la base de conocimiento tenemos que actualizarla vamos a ver qué técnicas podemos utilizar para mejorar precisamente eso o sea la actualización de la base de conocimiento la primera técnica que se usa se llama numeración no es la ideal pero bueno es un primer paso ¿de acuerdo? normalmente lo que hacen los sistemas basados en el conocimiento lo que utilizan es una combinación de todas estas técnicas que vamos a ver a continuación y como digo esta es la más sencilla ¿en qué consiste? consiste en que según vamos generando inferencias o sea vamos metiendo un nuevo conocimiento a la base de conocimiento que se va infiriendo o sea nosotros si inferimos una sentencia pues asignamos un número ¿de acuerdo? que así inferimos otra sentencia pues un número y así ¿ese número qué va a ser? pues es un número de orden en definitiva es decir lo que va a indicar es el orden en el cual se van infiriendo las sentencias de esa forma cada vez que bueno pues si realmente nosotros tenemos una base de conocimiento que fuese una especie como de base de datos pues tendríamos una tabla en la cual tendríamos la primera columna sería por así decirlo un identificativo que sería un noto numérico que se iría incrementando y la segunda columna pues podría ser la sentencia que acabamos de inferir ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? pues que realmente lo que va a ocurrir es que si en algún momento dado una sentencia se convierte en falsa pues sabemos que lo que se ha inferido anteriormente a eso no hay que tocarlo porque si en un momento dado nosotros hemos inferido una sentencia que es la número 15 por así decirlo en nuestra base de conocimiento sabemos que hasta la 14 todo eso sigue siendo valido porque no al inferirnos la 15 si se ha invalidado algo es algo de ahí hacia adelante ¿de acuerdo? entonces lo más sencillo lo más sencillo que podemos hacer es oye quitamos tanto esa sentencia como todas las que hay posteriores porque puede ser que alguna de esas posteriores se haya inferido gracias al hecho de que esa sentencia era verdadera ahora resulta que no que no es verdadera que es falsa pues tenemos que quitar la base de conocimiento pero no solamente tenemos que quitar esa tenemos que quitar en principio todas las demás ¿de acuerdo? ¿ahora cuál es el siguiente paso? pues el siguiente paso es el lógico es decir ahora cogemos todas las posteriores la sentencia no porque sabemos que es falsa esa tenemos que quitarla seguro pero las posteriores las cogemos y las vamos recorriendo y ahora vemos si alguna de ellas o sea si alguna de ellas sigue siendo cierta si podemos inferir a partir de la base de conocimiento que teníamos anteriormente o sea desde la 1 hasta la 14 bueno pues ver si se siguen siendo ciertas si siguen siendo ciertas pues agregan de nuevo la base de conocimiento ¿de acuerdo? una forma de hacerlo en vez de quitarlo y ponerlo es invalidarlas las invalidas ¿de acuerdo? y esta sí es la que sabemos que es falsa la quitas y las que están invalidadas pues se tienen que ir revisando una por una si es verdadera se mantiene y se marca de nuevo como válida que no se mantiene su verdad pues entonces se elimina la base de conocimiento ¿de acuerdo? entonces todo eso está muy bien salvo pues el problema típico que es muy inexistente porque tener que recorrer todas y cada una de ellas pues imaginamos que se invalida la primera de todos y que tenemos miles de sentencias pues entonces tenemos un problema porque tenemos que revisar tenemos que de nuevo revisar toda la base de conocimiento entera y eso es un proceso que puede tardar mucho tiempo por eso decía antes que era un problema NP completo ¿qué podemos hacer? pues lo suyo sería solamente revisar aquellas sentencias que hemos inferido a partir de esta ¿pero cómo podemos saberlo? pues eso es precisamente la clave de la cuestión y es lo que vamos a ver justo a continuación este sistema JTMS he puesto las siglas en inglés porque bueno por lo menos yo lo he visto en inglés en español no he encontrado una traducción por lo menos que me fuera o sea que viniera en algún libro en algún sitio y en vez de traducirlo yo y ponerlo yo pues he decidido mantenerlo en inglés y ya está ¿de acuerdo? JTMS es justamente un método que nos permite saber una sentencia como llegó a ser inferida ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se hace? pues lo que se hace es que en cada sentencia cuando la agregamos a la base de conocimiento es decir inferimos algo nuevo y lo agregamos a la base de conocimiento junto a esa sentencia se le va a agregar también lo que se llama una justificación ¿y qué es una justificación? pues nada más y nada menos que un conjunto de sentencias que se usaron para inferirla entonces si volvemos otra vez al ejemplo de antes tenemos una tabla la primera columna sería el identificativo entonces ese identificativo es un autonumérico que según se va agregando pues se va añadiendo uno nuevo uno nuevo uno nuevo y entonces cada sentencia va a tener un identificativo pues el 1, el 2, el 3, el 4 etcétera luego tenemos la sentencia la siguiente columna sería la sentencia como tal en una tercera columna lo que podemos agregar precisamente pues es un listado de aquellas sentencias pueden ser sus identificativos podemos hacer una tabla aparte como queramos eso ya os lo dejo a vuestro criterio según las herramientas que tengáis pero básicamente es eso es decir pues una columna más en la cual asociemos a cada sentencia pues el conjunto de sentencias la lista de sentencias que se usaron son las sentencias claro está que están por encima de ella por ejemplo la sentencia número 20 se infirió gracias a la 3, a la 8 y a la 20 la sentencia número 20 perdón la sentencia número 20 se infirió gracias a la 3, a la 8 y a la 15 por ejemplo ya me estaba yendo yo demasiado ¿de acuerdo? bien entonces de esa forma ¿qué estamos consiguiendo? lo que estamos consiguiendo es que si en un momento dado se elimina una sentencia porque se hace inválida por ejemplo pues lo único que hay que hacer es mirar sus justificaciones ¿vale? miramos sus justificaciones para ver cuáles hay que eliminar también entonces básicamente funciona de la siguiente forma eliminamos esa sentencia ¿de acuerdo? eliminamos esa sentencia y ahora cogemos esa sentencia por ejemplo en la número 14 pues ahora tenemos que ir y ver en el resto de sentencias la 14 en cuáles de ellas se utilizó ¿dónde lo miramos? en las justificaciones en la columna de justificaciones de esa forma vamos revisando y decimos pues esta, esta y esta se infirieron gracias a la 14 pues esas también las tenemos que eliminar porque en principio o por lo menos si no eliminar sí que revisar a ver si en un momento dado podemos inferirlo pero sin tener en cuenta la sentencia 14 ¿de acuerdo? entonces esto ha mejorado lo anterior ¿por qué? porque la numeración revisaba todo de ahí para adelante todo bueno pues ahora ya no revisamos todo solamente revisamos aquello que en un momento dado ha sido inferido a partir de la que hemos eliminado claro está si eliminamos esas nuevas esas tres a su vez tenemos que revisar esas tres donde se usaron que va a ocurrir un ciclo de actualizaciones ¿de acuerdo? un ciclo o sea una serie de ciclos mejor dicho de actualizaciones pero claro aún así sigue siendo más eficiente a priori que tener que revisar pues cientos o miles de sentencias muchas de ellas de forma inútil porque no se utilizaron o sea no se infirieron a partir de la que hemos eliminado ¿de acuerdo? ¿qué mejora más se puede hacer? lo que he dicho antes en vez de eliminarlas ¿vale? lo que se hace es simplemente marcarlas como inválidas ¿por qué? porque puede ser que imaginaros perdón porque estoy todavía catarrado imaginaros que tenemos bueno pues un hecho una sentencia o lo que sea que nos diga por ejemplo la persona está enfrente de la casa bueno pues en principio todo en principio pues lo agregamos a la base de conocimiento y ya está ahora de pronto vemos que la persona ya no está enfrente de la casa ¿qué hacemos? en vez de eliminarlo lo que hacemos es invalidarla y invalidamos todas aquellas que en un momento dado hemos inferido a partir de ellas y que no se pueden inferir del resto de la base de conocimiento pero solamente las marcamos como inválidas ¿por qué? porque puede ser que esa persona vuelva a estar al frente de la casa y si esté al frente de la casa puede ser que podamos de nuevo inferir cosas que ya habíamos inferido antes para no tener que repetir el trabajo pues lo único que hacemos es revisarlo y ver oye si ahora de pronto la 14 vuelve a estar válida pues esta y esta y esta vuelve a estar válida con las que volvemos a activar sin tener que de nuevo inferirlas ¿de acuerdo? hacer un trabajo que ya habíamos hecho anteriormente entonces eso es algo que es una mejora que también se suele utilizar ¿de acuerdo? la de en vez de borrar como tal ¿vale? además que los borrados suelen llevar muchas veces un gasto extra en cuanto a gestión de disco mientras que el marcar simplemente como inválidas pues muchas veces mejora la eficiencia ¿de acuerdo? entonces es una mejora la una si vuelvo a repetir es un no o sea decir no nos lleva a una solución que nos permita reducir el problema de tipo exponencial a tipo polinómico o sea sigue siendo exponencial sigue siendo exponencial porque de hecho incluso tenemos que recorrer varios ciclos revisando pues si eliminamos una tenemos que ver esa una donde se ha utilizado a su vez las que se han utilizado tenemos que revisarlas o sea sigue teniendo un problema de serio pero aún así bueno pues se ha visto que mejora mucho lo que es el proceso de mantenimiento de base de conocimiento ¿de acuerdo? JTMS otra técnica que se utiliza es ATMS realmente ATMS es una ampliación una mejora de JTMS ¿de acuerdo? ¿qué es lo que se hace? pues lo que se hace es agregar una columna más como quien dice al ejemplo ese que estuvimos viendo ¿no? el autonomérico la sentencia las justificaciones bueno pues ahora metemos una columna más esa columna más en realidad son lo que vamos a guardar ahí es de alguna forma lo que hace falta asumir es decir ¿qué es lo que hace falta? que sea cierto para que esa sentencia sea cierta ¿de acuerdo? esto que nos permite esto lo que nos permite precisamente es que podemos en un momento dado trabajar con múltiples situaciones hipotéticas con el mismo conjunto de sentencias imaginaros el ejemplo que yo decía antes la persona que está enfrente de la casa bueno pues si la persona está enfrente de la casa se puede sacar una serie de información ¿vale? y lo hemos sacado y ahí lo tenemos en la base del conocimiento ahora la persona se mueve y se va a otro sitio ya no está enfrente de la casa bueno pues sacamos otro conjunto de sentencias esas sentencias las podemos agregar a la base del conocimiento ahora tenemos dos conjuntos de sentencias y parece que unas contradicen a las otras porque en un momento dado a lo mejor nosotros si la persona está enfrente de la casa hemos podido inferir ciertas cosas y resulta que si yo está enfrente de la casa otras diferentes que contradicen la anterior pero ¿qué ocurre? que al guardar esas asunciones que lo hemos llamado así ¿vale? assumptions en inglés ¿de acuerdo? yo la verdad es que esa traducción sí que la he hecho yo no he encontrado tampoco literatura en español ningún artículo ningún libro que me traducera esto entonces bueno lo he traducido yo al español de esta forma asunciones de llamado básicamente lo que nos dice es esa sentencia será cierta siempre y cuando se cumpla lo que en un momento damos incluido en esa columna ¿qué pasa? que de esa forma no tenemos que por así decirlo andar eliminando bueno a veces sí a veces tenemos que eliminar sentencias y demás pero otras veces podemos mantenerlas simplemente podemos hacer un trabajo de decir oye para poder utilizar esta sentencia se tienen que dar precisamente estas condiciones ¿qué ocurre? que de esa forma de hecho podemos hacer diferentes inferencias ¿de acuerdo? podemos hacer diferentes inferencias y ponernos en múltiples situaciones hipotéticas para hacer un razonamiento que sea mucho más rico de hecho porque al poder ponernos en diferentes situaciones podemos llegar a bueno pues a a tener una base de conocimiento que abarque muchas o sea decir muchos más mundos por así decirlo posibles que si solamente tenemos una base de conocimiento que representa un único mundo el mundo actual ¿de acuerdo? al utilizar esto lo que estamos consiguiendo como digo es representar el mundo pero en una o sea decir no el mundo tal y como es ahora no es una foto del mundo cuando nosotros en el momento lo que estamos utilizando o sea si hasta ahora lo que hacíamos era una foto del mundo cuando algo cambiaba teníamos que cambiar eso en esa foto del mundo o sea teníamos que cambiar quitar eso y ponerlo nuevo ¿de acuerdo? de esta forma no de esta forma es como si almacenáramos entre comillas como si fuese un vídeo nosotros vamos guardando una foto otra foto otra foto otra foto de forma que nosotros en un momento dado podemos ir y ir a a un instante del tiempo o podemos en un momento dado suponer pues que pasaría si hiciese esto que pasaría si hiciese lo otro todo eso en un momento dado se puede conseguir pues con este tipo de de pues de técnicas ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que esto va a mejorar muchísimo las explicaciones porque al poder trabajar con situaciones hipotéticas pues nosotros podemos hacer explicaciones más ricas ¿de qué tipo? pues por ejemplo decirte pues mira he llegado la gente te puede decir pues mira hemos llegado a esta conclusión porque se ocurre esto esto y esto pero que sepas que si esto en vez de ser así fuese asá pues entonces la conclusión hubiera sido esta, esta y esta ¿de acuerdo? entonces eso no se ha habido vamos que decir que hay hay programas que han conseguido bueno hasta cierto grado hacer ese tipo de de bueno de razonamientos y de explicaciones ¿de acuerdo? ¿cuál es el mayor problema que tiene todo esto? como siempre es un problema de complejidad de complejidad espacial de almacenamiento de complejidad de temporal de de tiempo de razonamiento etcétera etcétera de todas formas vuelvo a repetir que todas estas áreas como he dicho en vídeos de internet son áreas en investigación son áreas que todavía se están tratando entonces bueno pues puede ser que a futuro se incluso se saque nuevas técnicas combinadas con estas y que permitan bueno pues a lo mejor no reducir el problema de NP completo porque eso va a ser bastante complicado de hecho sería muy raro que en un momento dado se pudiera hacer esa reducción pero al menos sí que se podría hacer pues como digo mejorar mucho pues el ciertos razonamientos y este tipo de cosas las explicaciones pues en algunos ámbitos es mucho más importante que el hecho de que una por ejemplo un agente sea capaz de hacer ciertas cosas muy complejas y me explico las redes neuronales a día de hoy son capaces de hacer cosas mucho más complejas y tener como más inteligencia para hacer ciertas tareas que eran por ejemplo las lógicas pero en cambio tienen una gran desventaja y es que no te pueden explicar una red neuronal no te puede explicar cómo ha llegado a esa conclusión o cómo ha hecho eso no puede porque las redes neuronales al final lo que hacen es guardar una serie de información dentro de la red neuronal pero es una información numérica como o sea decir son pesos son unos pesos que hay dentro de las neuronas y demás pero a partir de esa información no podemos saber no podemos saber cómo se ha llegado a esa conclusión ¿de acuerdo? es como si en un momento dado nosotros no sé cómo deciros le hacemos una pregunta un ejemplo un ejemplo matemático sencillo sería el siguiente si nosotros en un momento dado lo que estamos dentro de la red neuronal es simulando la suma ¿de acuerdo? la suma de números pues nosotros lo que vemos es que por un lado metemos números y por otro lado sale otro número pero no sabemos qué es lo que está haciendo dentro ¿qué ocurre? que en un momento dado podemos decir bueno pues puede ser ¿qué puede ser? pues puede ser una suma una resta una multiplicación ¿qué es lo que está haciendo? no lo sabemos hombre si nos podemos analizar y hacer muchas pruebas muchas pruebas muchas pruebas y comparamos las salidas con las entradas podemos llegar a la conclusión de que lo que está haciendo dentro de la red neuronal es sumarlo pero no tenemos la seguridad lo único que hacemos es meter datos por un lado y nos salen datos por el otro ¿vale? y bueno pues después de mucho tiempo si nosotros no hemos diseñado esa red neuronal ni hemos hecho pues podemos llegar a tener una cierta seguridad de que lo que hay dentro se está haciendo es una suma pero imaginaros en un momento dado que lo que está haciendo dentro son cosas mucho más complejas primero lo sumo los dos primeros números multiplico el de abajo lo divido por no sé qué lo elevo a la potencia de no sé cuál eso va a ser muy difícil en un momento dado viendo solamente las entradas y las salidas pues inferir qué es lo que está haciendo dentro pues ese es uno de los problemas que tiene las redes neuronales que realmente no sabemos lo que está haciendo dentro aquí sí en la lógica sí y de hecho en muchos sistemas de diagnóstico se utiliza todavía lógica por ejemplo ¿por qué? porque realmente no solamente te está diciendo hemos llegado a esta tal conclusión sino que encima te explica cómo se ha llegado a esa conclusión ¿de acuerdo? y además bueno pues como digo con ciertas técnicas esta es una de ellas pero hay más técnicas te permite enriquecer esas explicaciones ¿de acuerdo? para que incluso tengas en cuenta otras hipótesis y tengas o sea esto es una gran ventaja que tienen los sistemas lógicos frente a otros sistemas como los neuronales ¿de acuerdo? bien y aquí un poco acaba lo que sería todo esto de representación del conocimiento ¿de acuerdo? como digo nos queda bueno pues no sé si es uno o dos vídeos lo he dicho en los vídeos anteriores que nos quedan uno o dos vídeos sobre temas de sistemas basados en el conocimiento un poco a nivel histórico es decir en el siguiente vídeo lo que vamos a ver pues es un poco pues desde los años 70 que empezó todos estos temas qué tipo de sistemas han existido qué es lo que se ha intentado qué es lo que se ha probado los diferentes tipos de redes y sistemas expertos que se han utilizado y bueno eso un poco ya por completar un poco toda esta parte de lo que es el área lógica porque una vez que terminemos esto el área lógica salvo la parte de aprendizaje habría quedado un poco cerrada ya ¿de acuerdo? de hecho ya lo que nos quedaría de ver en este área sería como digo el aprendizaje y ya luego bueno pues interviene un poco un poco por lo menos en lo que es el área de tratamiento del lenguaje natural pero ya eso sería una aplicación ¿vale? es una de las aplicaciones que hay y bueno yo creo que a lo mejor ya cuando terminemos un aprendizaje y demás pues entraremos un poco a verlo porque dentro de lo que es el reconocimiento del tratamiento del lenguaje natural pues se utilizan muchas técnicas ¿vale? combinadas de hecho se utiliza también la probabilidad se utiliza la lógica se utiliza o sea decir se utiliza una serie de técnicas combinadas y bueno pues por ver un poco un ejemplo real de para qué sirve todo este tipo de cosas ¿de acuerdo? pero de momento en cuanto al enfoque lógico como digo salvo lo que es aprendizaje lo que es la lógica casi que en cuanto veamos esos estos vídeos que digo uno o dos vídeos más quedaría cerrado ¿de acuerdo? está claro que todo esto ha sido una introducción y bueno pues hay mucho con lo que ampliar hay muchas partes que bueno pues están todas investigando etcétera etcétera entonces bueno pero por lo menos como este curso es un poco de eso de introducción al inteligencia artificial pues a ver si con esto por lo menos os sirve para poder hacer vuestras investigaciones vuestros trabajos etcétera ¿de acuerdo? como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis en la medida que podáis si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais a me gusta que siempre ayuda siempre anima recordaros suscribiros al canal porque bueno a ser una especie de curso siempre es bueno estar al tanto de los vídeos que van saliendo hace ya tiempo que no lo digo pero bueno intento a pesar de tener ciertos periodos de descanso intento siempre publicar tres vídeos a la semana ¿de acuerdo? el lunes, miércoles y viernes y bueno pues de esa forma ser lo más constante posible siempre dentro de la medida de lo posible que me permite mi vida mis proyectos mis trabajos sin disparar ¿de acuerdo? y por último si tenéis cualquier duda cualquier comentario me equivocan algo o lo que sea lo dejáis en los comentarios y yo os contesto lo antes posible y poco más ya sabéis como siempre digo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!